¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla? ¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla? ¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla? ¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla? ¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla? ¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla? ¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla? ¿Qué es la segunda función del Barbero de Sevilla?